Muchísimas gracias por seguir con nosotros y vámonos de lleno a todo el reporte meteorológico. Le comento que para este viernes ya inicio de fin de semana alcanzaremos la temperatura de 14 grados centígrados y para finalizar la jornada de este día desciende el termómetro hasta llegar a los 12 grados centígrados. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Si ya tiene planeado algo al aire libre, pues hágalo con toda confianza. Tendremos temperaturas mínimas de 13 a 18 grados centígrados, alcanzando como máxima 20 para el día sábado, 25 ya para el día domingo. Para el arranque de la próxima semana, como ya le había comentado, hay pronóstico de lluvia activo para el lunes, martes y miércoles. Temperaturas mínimas de 6 a 10 grados centígrados, alcanzando como máxima 28 para el día lunes, 12 para el día martes, para el 14 miércoles, ya para el jueves y viernes. Hay algo de nubosidad presente, temperaturas mínimas de 11 a 10 grados centígrados, alcanzando como máxima 20 para el día jueves y 19 para el día viernes. Pasando para el resto del estado, seguimos con cielos completamente nublados, temperaturas por la mañana de 10 a 12 grados centígrados, alcanzando como máxima 15 grados, esto para Galeana, ya 22 para Doctor Arroyo, 14 para Pesquería y Linares, 13 para China y 12 para Lampas. Pasando para Coahuila, estado vecino, tenemos temperaturas similares, ya para Cuña y Piedras Negras hay pronóstico de lluvia activo, 8 a 13 grados centígrados como máxima, alcanzando como máxima 21 grados centígrados para Torreón. Pasando para Tamaulipas, tenemos temperaturas por la mañana que oscilan de los 12 a los 18 grados centígrados, alcanzando como máxima 24, esto para Tampico y Ciudad Madero, las más altas de la localidad. Pasando al territorio tejano, seguimos con cielos completamente nublados y con pronóstico de lluvia, temperaturas por la mañana de 14 a 4 grados centígrados, alcanzando como máxima 16, esto para Isla del Padre, 13 para Roma, 14 para Macalén, igual para Hidalgo. Pasando información nacional para este día, el frente frío número 11 sigue recorriendo todo el norte y el noreste de la República Mexicana, esto va ligado con un canal de baja presión que vemos aquí, trayendo inestabilidad, lluvias con descargas eléctricas y el descenso en las temperaturas para estos próximos días. También hablando del sur y el sureste, tendremos una nueva onda tropical que sería la 51, eso trayendo inestabilidad para la península de Yucatán, así que ya sabe a tomarlo muy en cuenta. Yo lo veo el día lunes, pero quédese con nosotros que tenemos más información.